Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, sienta el magnetismo Tu cadera a la mía, boom, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa palita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Sexy baila y me deja con las ganas J Balvin, man, the business Sky rompiendo el bajo Mostly Let go Who let it Faith Fienerí Let go 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 Come on Reggaeton Vale, vale Let go 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 Gracias por ver el video.